Con una peña en el pasillo principal del cuarto piso de la Cámara de Diputados, se celebraron los 12 años de vida al aire de Radio Cámara, que un 5 de mayo del año 2006, nacía y se instalaba en el dial. Hoy en la actualidad, con el eslogan Una Voz Bien Paraguaya, la radioemisora difunde las actividades legislativas, utilizando la música como principal vehículo de las canciones y la información parlamentaria. En realidad el 5 de mayo, Radio Cámara cumplió 12 años. ¿Cómo nos encuentra hoy a Radio Cámara? Este nuevo aniversario. Nos encuentra con una radiocámara totalmente asentada, una radiocámara que difunde toda nuestra música nacional, la información legislativa, con una programación establecida, con conductores de primer nivel, con programas de primer nivel, con profesionales ya asentados en lo que están haciendo. Un vivo ejemplo para nosotros siempre es el profe Francia Campos, que le da un nivel extraordinario a Radio Cámara. Con su programación que ya lleva muchísimos años, con los premios que él tiene encima. Nos encontramos con una radiocámara que tiene 5 repetidoras en todo el país y que obviamente planificamos que esto mejore, pero nos encontramos con una radiocámara asentada, no solamente a nivel periodístico, a nivel comunicacional, sino que en el gusto de la gente. ¿Se identifica como una señal bien paraguaya? Así mismo. Radio Cámara es una señal bien paraguaya, como lo dice nuestro eslogan, y está en el gusto de la gente. Mucha gente nos comenta que escucha Radio Cámara, se informa de lo que sucede a nivel legislativo, a nivel nacional. Varios temas se tocan, no solamente la música. La música nos sirve como vehículo comunicacional con la gente. En realidad para mí es un honor compartir con gente joven que está dando una dinámica especial a la comunicación a través de la onda herciana. Y es lindo analizar un poquito los orígenes, las raíces, porque todas las cosas tienen su razón de ser. Y en el mes de la patria, en mayo florido, ven a hacer la iniciativa de un diputado, que fue ahora el senador, una voz como para llevar al exterior del recinto de la Cámara y al exterior del país las inquietudes de cómo se desarrolla una actividad que no es de menor cuantía, la actividad legislativa. Además, por esas cosas, esos designios que tiene el destino Dios, un grupo humano de muy buena calidez, de muy buena calidad, de muy buena predisposición a la integración, hace que en Radio Cámara todos seamos una gran familia. Algunas autoridades participaron de la celebración, como el senador Víctor Bogado, quien fue uno de los impulsores del proyecto Radio Cámara y TV Cámara posteriormente, durante su función como presidente de la Cámara de Diputados. Bogado mencionó que a través de Radio Cámara se cumplió con el sueño de contar con un holding de comunicación institucional. Es una satisfacción ver, ver lo que esto representa, lo que esto constituye hoy, incluso la penetración que tiene ya en la ciudadanía, que hoy ya es una marca registrada, está instalado, y cuando comenzamos todo esto era solo un sueño, y ahora es una hermosa realidad, como bien lo dijiste, una hermosa criatura ya, y pues bien, a seguir fortaleciendo esto, que es una herramienta muy importante y muy poderosa, que le permite al legislador hoy día estar más cerca de la gente, comunicarse y estar al tanto de lo que ocurre, de lo que acontece en el ámbito parlamentario, que antiguamente, me acuerdo 12 años atrás, cuando yo era presidente de la Cámara, poco y nada se sabía, poco y nada se conocía, del trabajo legislativo, todo el mundo pensaba que nomás se circunscribía al simple hecho del día de las sesiones, simplemente ustedes saben que esto es toda una tarea que comienza ya los lunes con las reuniones en mesa directiva, las reuniones en comisiones, y en las comisiones prácticamente es donde se debate y prácticamente es donde se mastican las leyes, termina ya en el pleno cuando ya es una cuestión para ser tomada la decisión de que una ley es viable o no viable, entonces, esto es, vuelvo a repetir, una herramienta poderosísima que lo pone muy cerca de la gente, muy cerca del ciudadano común que está en el día a día y tiene la capacidad de informarse y de conocer también y de tomarse sus propias conclusiones en relación a la tarea del trabajo legislativo. Me gustaría destacar también, senadores, que Paraguay es uno de los pocos países también que cuenta con un canal institucional y una radio institucional de la Cámara de Diputados. Sí, eso es dentro del foro, dentro del ámbito a nivel de congresos, he sabido eso. Parlatino es un estadio importante que congrega a 23 países, un foro normativo importante donde se trata de normalizar leyes y dentro del Parlatino se estableció un foro también de comunicación y no muchos son los países que cuentan con una estructura como la que tiene el Paraguay hoy día en relación a TV Cámara, Radio Cámara y el futuro proyecto también que tenemos de tener TV Senado y TV Congreso. Onda Bohemio fue el grupo que musicalizó el festejo a través de grandes repertorios de la música paraguaya al fiel estilo de Radio Cámara. Estoy muy contentos y muy agradecidos con la gente de Radio y TV Cámara. ¿Tienen en cuenta también de que es un espacio para la música paraguaya? ¿Hay pocos espacios para este estilo? Así es, más o menos pocos espacios. Ahora se está implementando más, ahora está saliendo más a la luz todo lo que es lo nuestro y gracias a eso podemos ir promocionando también lo que nosotros hacemos.